Esto no lo favorece, usted optaría por... Eso es lo que usted dice, pero yo le repito. ¿Optaría por inclinar por alguno de los favoritos, como Gerardo o Claudio Sheinbaum? Eso es lo que usted dice, pero yo sostengo que todas esas encuestas que son públicas, el Universal, el Financiero, Televisa, todas ellas son encuestas hechas a modo, con tentillo, son encuestas anímicas. ¿Por qué anímicas? Porque las publican precisamente para intentar mantener la sonrisa al que las paga. Pero las otras corcholatas se han reunido, un importante número de ciudadanos. Y tienen todo nuestro respeto como compañeros y nuestra mano tendida y nuestro reconocimiento a su trabajo. ¿Cómo ven a la oposición? Sobre todo porque prácticamente están copiando el método que tiene Morena para elegir el Luz Azul. Bueno, la imaginación no les alcanza ni para diseñar un proceso para seleccionar a su candidato. Eso del PRI, o como era el partido del PRD, ahora ya no es ni de masa ni de maíz, ya está a punto de desaparecer. Y el PRI corre el riesgo incluso de no conservar el registro. Oiga, ¿qué importancia reviste la visita aquí justo en el muro fronterizo? ¿Hay algún mensaje aquí binacional, aquí pegado a los Estados Unidos? Lo primero es un reconocimiento a nuestros migrantes por lo mucho que aportan en México y desde luego en Estados Unidos. A nadie le puede uno coartar el derecho de emigrar, hay que incluso cuidar, proteger, apoyarlos. Sostienen realmente al país nuestros migrantes y parece que a nosotros se nos olvida. Yo por eso sostengo que hay que construir puentes, no hay que construir muros, puentes de entendimiento, puentes de muy buena relación con los países vecinos. Propondría que regrese por parte del Ejecutivo este recurso de inmigralidad a los Estados, este recurso de inmigralidad. Porque han estado batallando mucho todos los organismos no gubernamentales para apoyar precisamente a los migrantes que son deportados o que llegan de otros países por falta de recursos. Digo, entendemos que hay un albergue en el gobierno federal, pero al final de cuentas están batallando bastante. Mire, es obligación del gobierno proteger, cuidar, apoyar a los migrantes. En el caso de México, pues nuestro país siempre ha sido un país de acogida. Ahí está el exilio español, el boliviano, el peruano, el cubano, el uruguayo, el colombiano. Siempre México, bueno, exclusivo de América Latina o del continente americano, ni de México. La migración es un fenómeno mundial. No sé si vieron la desafortunada noticia hace como dos semanas de un barco, una patera con migrantes que se hundió en las costas creo que de Grecia y fallecieron un poco más de 100 inmigrantes africanos. Y todos los días también en Europa. Muy bien, proceso de inmigración. Señora Don Augusto, ¿por qué no ha aclarado el tema de los relojes? ¿Qué quiere saber de los relojes? ¿Quién se los dio? ¿Usted los compró? Pues yo, si usted, usted es periodista, ¿verdad? Sí, soy periodista. Bueno, pues le invito a que investigue. Y si usted investiga, puede tener acceso a mi declaración patrimonial, la que presenté de inicio cuando iba a asumir el cargo de gobernador. Y ahí encontrará usted la explicación. No la he revisado, pero usted no las puede otorgar ahorita. Yo no la tengo a la mano y no tengo una computadora, pero... Pero usted nos puede aclarar, básicamente. Ahí está. Usted es la fuente. ¿Sí vale eso o es un pirata? ¿Mande? Sí vale eso. Es que no sé a cuál se refiera, pero en todo caso... Tiene varios, tiene varios. Todas mis propiedades, posiciones, todo, están en mis declaraciones patrimoniales y sopúblicas, cuentas bancarias, inversiones, arrendamientos, todo. Pero... porque si algo... yo lo quise hacer fiel. Primer gobernador se hizo pública su declaración, presenta esto un oficio, para que levantaran cualquier restricción. Pero ¿por qué no decirlo así? O sea, mi ingreso ha sido tal, me alcanza para los relojes, porque no hay una polémica entonces. ¿Qué es la credibilidad a quienes han parado desde el anonimato y desde los gatilleros profesionales? Yo no les doy ninguna credibilidad y a ellos no tengo que explicarles nada. Yo les explico a la gente, por eso ayer con la gente les expliqué cuánto me he gastado, detallé que fueron 395 mil pesos, que fueron 4 mil pesos de transporte, o no recuerdo la cantidad de mil y tantos de gastos menores. Y en la semana próxima, que voy a presentar el detalle de la segunda semana, pues ya será todavía con mayor acusación. ¿Cree que va acorde a la austeridad que pregona Andrés Manuel López Obrador, la Cuarta Transformación? Pues yo nunca he hecho alarde de otra cosa. Yo soy un convencido de la autoridad gubernamental de que los recursos públicos no deben de usarse para su privado. Tan lo soy, que puse el ejemplo y no acepté los 5 millones de pesos de financiamiento público, que finalmente es dinero de la gente. Y por eso informé que iba a realizar estos recorridos con mis propios recursos. No tengo la obligación de hacer recursos privados, no tendría yo la obligación de entregar un reporte de gastos, pero sin embargo lo hago porque el ciudadano, el militante, merece todo mi respeto ir con ellos, y a ellos yo les informo de manera directa. Gracias. Gracias.